Los Gigantes de Nueva York En Nueva York, ¿cómo la baila? Goza, goza, goza ¡Ese churrito! Los Gigantes de Nueva York Lleno, lleno, quiero saber más de ti Pues adiós, pues adiós, hoy muere mi amor Lleno, lleno, quiero sufrir más por ti Vete de aquí, tú no mereces vivir Me mataste, acabaste con todas mis ilusiones ¿Por qué fuiste así? Puse a encontrarte así, en nuestra cama ¿Qué mal haces tú? No es nada, me cansa el pena y me arrepiento Ajá, me da risa Pagarás muy caro, lo juro, eso es cierto Vete de aquí, vete de aquí No te quiero ver, no te quiero ver Nunca jamás, nunca jamás Ya no, ya no, quiero saber más de ti Pues adiós, pues adiós, hoy muere mi amor Ya no, ya no, quiero sufrir más por ti Vete de aquí, tú no mereces vivir Te mataste, acabaste con todas mis ilusiones ¿Por qué fuiste así? Pense a encontrarte así, en nuestra cama ¿Qué mal haces tú? No puedes nada, me causas pena y me arrepiento Papá, me da risa No pagarás muy caro, lo juro, eso es cierto Vete de aquí, vete de aquí No te quiero ver, no te quiero ver Nunca jamás, nunca jamás Este es un éxito De los sonidos De los gigantes de hoyos No los gigantes de hoyos Muy caro, bien Vale Tu es un esxito